Hola, bienvenidos, buenas noches, soy Ernesto Garrat, crítico de cine y programador de la Sala Nemesio y en nombre de la Corporación Cultural de la Reina y la Sala Nemesio y la Municipalidad de la Reina, les doy la bienvenida a este café conversatorio con Andrés Guth a propósito del vigésimo aniversario de su extraordinaria película Machuca que recién acabamos de ver. Un aplauso por favor para Andrés Guth de nuevo. ¿Cómo estás Andrés? Bien, muchas gracias por la sala llena, un honor, por la invitación, gracias a Consuelo, a la Sala Nemesio, a la red de salas también que ha mostrado Machuca varias veces ya, así que muy celebrado, muchas gracias. Sí, lo poquito que pudiste ver, por lo menos lo que me pareció a mí, la película Machuca no ha envejecido nada, de hecho, es como un Dorian Gray, como que está intacta, es terrible, ¿no? La verdad que no la he visto, vi ahora dos minutos, sí, no sé, yo he intentado siempre estar como separarme de lo que hago y no ser muy consciente. Me sorprende gratamente que después de 20 años la gente la quiera ver y de alguna manera me siento muy... es que acabo de leer algo de Ruiz que me da vergüenza decirlo, pero acabo de leer una tontera de Ruiz que decía que los cineastas chilenos se tomaban muy en serio esto del cine, que se creían haciendo enfermería o ser doctores o no sé qué cosas, y que el cine era cine y había que definirlo y que él no sabía, pero evidentemente no era algo importante. Trato de pensar así, pero igual cuando me pongo detrás de... intentando contar algo, sí lo encuentro muy importante y después trato de hacer Ruiz un poquito, desaparecer y dejar de dar la importancia. Entonces, tengo una relación muy extraña con lo que hago, con mucho cariño, esta película fue hecha con mucho gozo, hizo mucho los padres y madres, es injusto que esté yo acá dando la cara, y no un decir, es de verdad. Para mí es muy importante, no sólo por la repercusión que ha tenido y la larga vida que ha tenido la película, sino que partí ahí con una colaboración con dos personas que son los que realmente me enseñaron a hacer cine, que son Mamun Hassan y Eliseo Altunaga. Dos señores, uno, Mamun murió, y con que es quien seguí trabajando. Entonces, para mí es una película muy, muy importante, no sólo por la repercusión que tuvo, sino por cómo afectó lo que seguía haciendo. Ellos dos son personas muy relevantes en el ámbito del guión, de la elaboración y de la historia, del storytelling, como dicen los dos. En ese sentido es para darle un poco de contexto a las personas que están aquí ahora y que van a ver este video. Tú has sido súper cuidadoso y estudioso, y Mateo, y también talentosísimo además, a la hora de contar y aterrizar una historia de una manera clásica, de una manera que pueda ser convocante y llegue a todo el mundo. Así en general ha sido y sigue siendo tu cine. Si pudiéramos detallar un poquito más la colaboración con ellos dos a la hora de justamente, en este Big Bang, establecer lo que vino después. Sí, y también digo eso y digo, diría, porque seguí colaborando, además, voy a ir a tu pregunta, pero con, bueno, con Miguel Joan Littín, he hecho todo lo que he hecho, lo he hecho con él, con Rodrigo Azáez, casi el 90% de lo que he hecho, lo he hecho con él, con Miguel Miranda, Miguel Tobal, los músicos, también con Andrea Chiñoli, que no editó, la única película que no ha editado ella, esta, entonces, de alguna manera ha sido como una especie de familia, es decir, pero amigo íntimo, y cuando hablamos de Eliseo Altunaga, que es un cubano, que hoy día tiene 85 años, 84, y Mamun Hassan, que tendría unos 87, murió hace un par de años, un inglés, más que storytelling, de alguna manera fueron unos grandes amigos, que es muy sabio, amante del cine, yo estudié economía, estudié para ser director de fotos, nunca estudié para ser finalmente lo que terminé haciendo, y me siento que este grupo de personas realmente han sido los que me han enseñado a hacer, y particularmente con Mamun y con Eliseo, ha sido un eterno aprendizaje a través de la amistad y del gozo de la realización y del amor al cine, y de, no sé, estuve mucha suerte de esos encuentros. Esta película, Machuca, en su estreno fue un fenómeno en Chile, y también en su estreno en quincena de realizadores, marcó de alguna manera una especie de rompehielo de lo que vendría después con lo llamado nuevo cine chileno, novísimo cine chileno. Desde ese punto de vista, me gustaría hacer un comentario de la reacción internacional que ha tenido también esta película. Muchos críticos, cuando yo cubría al Festival de Cine de Cannes, o de Cannes, ¿viste?, hablaban de que esta película en verdad les parecía más que nada no una película sobre una diferencia o lucha de clases, sino racial. De hecho, que esté el llanero solitario y tonto al inicio, es un marco de referencia muy importante para el análisis que hicieron ellos. Estoy hablando de críticos de cine alemanes, gringos... Bueno, quizás, por eso no entendí también su referencia, porque hablaban en otro día o no. Pero no sé si me entiendes. Quiero decir, ellos establecieron ese punto de vista y esa visión y me pareció que para nosotros era algo exógena, pero sí. Sí. O sea, todos en ese colegio privado son rubios, son como el candidato Kast, que vienen de un origen... O como yo. No, pero tú eres más inglés. Soy rubio, cómo no. Tú eres más inglés, Kast, es alemán. Pero quiero decir, vienen de un origen más bien... Tienen otro color de piel y los otros personajes tienen otro color de piel. Y me encantó ese comentario. No sé si estabas consciente al momento de hacerlo. No, o sea, es difícil hacer sí, no hacer algo acá y no hablar de clases. Yo siento que las clases cruzan todo. Evidentemente las clases le traen también cosas raciales. Y yo me acuerdo de ese comentario. Y bueno, el zorro, el tema del zorro y toro para nosotros, y no me acuerdo bien cómo se llama en inglés. Evidentemente, pero también habla un poco de... Yo solo aprendí con historias de fútbol. O sea, la recepción de historias de fútbol. Yo ahí a veces iba a la sala. La sala, según el barrio que estuviera en Santiago, se reían por distintos chistes. Entonces, superaba totalmente mi intención. Entonces, realmente yo creo que estos aparatos, las películas, tienen vida propia, de verdad. Agarran una personalidad y una conexión. Es muy difícil, creo que medio imposible predecir. Y por eso las películas con fórmula, a no ser que sea realmente talentoso y que tengan demasiados oficios, resultan... no resultan, digamos. Entonces, como que también es parte del proceso esto de dejar que la película llegue como tenga que llegar. Y pasa mucho. Pasa mucho. Y también como espectadores, muchas veces a mí me hablan de grandes actuaciones que yo encuentro pésimas. Y es porque están leyendo la película. Y seguramente a nosotros nos pasa lo mismo. Mi amigo inglés, Mamoun Hassan, odiaba... Yo amo el cine de Mike Lee. Y él le cargaba. Él quería a Ken Lodge. Más realista. Y decía que, de alguna manera, era una denigración de cierta clase lo que hacía Mike Lee. Y decía, no, pero fantástico. De alguna manera hay una mirada que hace que que uno se conecte con estos aparatos con vía, como supongo que son cosas... El arte. Es mejor Mike Lee. ¿Estamos de acuerdo? No sé. Es mejor Mike Lee. Yo creo que la película inglesa que más me gusta es que es. Está bien. Respetamos tu... Nunca llegó Mike Lee a eso. Pero me gusta Mike Lee. Sí, Mike Lee es soberbio. Respecto de... Para ir cediendo la última pregunta que le quiero hacer yo, para ir cediendole la palabra al público y hacer esto lo más democrático posible. Hay algo súper interesante que tu película tiene una ética y una estética que, por supuesto, redunda en una visión política, en un punto de vista que creo que es súper esencial. Y que nunca pensé que a 20 años de su realización, que a su vez es una mirada a más de medio siglo, siga siendo tan vigente. Es decir, es una película que sigue reflejándonos casi tal cual. Como que no hubiera pasado el tiempo. Yo sé que pasó y todo y que hemos... y todos hemos vivido lo que hemos vivido. Pero mi punto y mi pregunta es que sigue siendo una película que incomoda, sigue siendo una película que provoca cosas. De hecho, yo la programé en la Corporación... Y no me corten esto, por favor. La programé en la Corporación Cultural de la Barneche hace unos dos años y la censuraron. Y pusieron una de Felipe Izquierdo. Entonces, ¿qué piensas de eso? O sea, que estamos hablando del 2022, 2024 y que se trate de una película que sigue generando ese tipo de reacciones. Magia. No tengo nada que decir. Nunca jamás fue pensada en eso. Es una película que sale muy natural. Que, como te decía, fue una de las películas que más he gozado haciéndola. De alguna manera era reconstruyendo espacios que tocaban momentos duros del país. Pero también yo estoy muy conectado con mi infancia también. Y reconstrucción de ese espacio también, que para mí fue muy potente y muy... Me sentía muy contento de estar haciéndola. Y generalmente uno está muy nervioso, está contra el tiempo. Pero yo acuerdo que... Y también se juntaron los astros en... Incluso en convencer a la gente para que me apoyara, coproductores de afuera, era todo como... Pero yo le decía, pero ¿te leíste el guión bien? Porque era como... Salió como un tubo. Yo venía de una película que había tenido mucho apoyo, pero que no la había ido bien, que era La Fiebre del Loco. Había tenido como un buen circuito de festivales, pero era una película que me apoyó Guillermo del Toro, Berta Navarro, El Deseo. Y no llegó. No sufrió. Yo siempre digo que tampoco es mío esto, pero que a veces los ingredientes son los perfectos y el suflé no sube nomás. Y a veces hay una conexión y me ha pasado muchas veces que películas que adoro no tienen esa conexión que yo digo ¿por qué no la tienen? No me explico, siendo que a mí me conecta con mucho y al revés, con películas de otras personas también. Entonces no tengo ni una clave. Y supongo que hay películas que por ciertas condiciones, y las podría nombrar, la excelente, ¿no es cierto? Bueno, La Hora de Ruiz, pero El Chacal, sin duda. Seguramente El Club va a pasar algo después con eso. O sea, siento que hay películas que... El Conde. El Conde también me pareció muy, muy buena. Siento que, bueno, ya hablaremos de eso, pero de la nueva generación, del nuevo, nuevo cine. Es una suerte para mí. Y tampoco lo pienso mucho. Hola. Bueno, primero, felicitarte por este trabajo. Quiero decir, yo lo vi cuando era muy chico y no entendí nada. Y ahora lo vuelvo a ver como diez años después y es como chocante. Pero mi pregunta va más que nada como por un tema de como la paleta de colores de la película. Siento que en sí toda la paleta, o sea, durante toda la película la paleta de colores es bien oscura. Pero te quería preguntar, como que hay algunas escenas donde la paleta de colores sea más oscura que en otras escenas. Por ejemplo, es que es netamente idea mía, pero cuando al final de la escena, cuando el cabrón chico ahí en la bici, pasando por la población donde vivía el Pedro Machuca, como que siento idea mía, pero como que todo está más ennegrecido así porque, bueno, ya había quedado la pura caca, entonces. Claro, entonces eso quería preguntarte si hay como escenas donde las paletas de colores se oscurecen más según la situación o no. Puede ser, puede ser. Pero en este caso hay un trabajo muy simple, digamos, es bien directo. llegando al final se van yendo un poco los colores, así de literal. Y sí, en el fondo esta amistad, esta infancia que se va rompiendo y hay un cambio cromático. Sí. Se trata de, no voy a explicar, ¿no es cierto? Porque es muy obvio, pero sí, de alguna manera, está siempre en una película el trabajo cromático y en ese tiempo había incluso un poquito menos herramientas que hoy día. Así que, pero sí hay un trabajo que se va yendo el color y evidentemente en el allanamiento de la población cambia. Hola Andrés, bueno, tenía una pregunta muy concreta con respecto al punto de vista y cómo te toca a ti personalmente esta película. Encuentro que hay un punto de vista súper marcado como que yo vi esta película en diferentes momentos de mi vida y siempre que no, por ejemplo, cada vez quedo creciendo he entendido más el punto de vista que desde Gonzalo, en el fondo, desde el principio. Y qué significó para ti reflejar ese punto de vista, qué cosas de Gonzalo tienes o viceversa, qué cosas pusiste de ti en la película. Y a la vez siento que hace poco vi La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, esa película te narra desde un punto de vista una tragedia. Entonces también cómo fue narrar a través de los ojos de un personaje una tragedia que le pasó a Chile como el golpe de Estado. Eso. Gracias. Varias historias. Los franceses son tan cartesianos, no sé, ¿no es cierto?, que no soportaron que se llamara Machuca y le pusieron mi nombre Machuca, perdón, mi amigo Machuca. Y de alguna manera un poco responde lo que se está diciendo ahí, ¿no es cierto? El punto de vista fue un tema, obviamente cada vez que uno empieza a escribir o quiere contar una historia, el cine son fragmentos que se unen para contar esa historia y que uno lo utiliza para contar la historia. Y fue una gran liberación aceptar que iba a ser el punto de vista de Gonzalo y que la película solamente iba a contar las cosas que Gonzalo podía saber o podía entender o podía estar. Y se quedaron un par de secuencias muy bonitas y de hecho una anécdota terrible que mi hijo que tenía en ese minuto, tengo tres hijos, pero el hijo mayor, y tenía, sale mi hija en la micro y mi hijo que teníamos todo un mural inmenso de, hecho por el mono, el mono, el mono González, que era sonógrafo, el mono González de esta película y retomó la brocha un poquito ahí, te diría. No estaba tan activo como hoy día. Hicimos un muro precioso y donde el papá de Gonzalo era el protagonista. Y salió volando. Y salieron dos o tres secuencias importantes visualmente por que no respetaban esa regla que nos autoimpusimos. Yo creo que es importante ser capaces de que las restricciones en la creación yo siento que son necesarias y ayudan. Y con respecto a por qué, evidentemente yo no soy machuca, yo fui parte de una experiencia parecida. Mucho de lo que sale ahí es a partir de testimonios de amigos y compañeros. Otras cosas son gente más grande, otras cosas es ficción obviamente. Entonces no, es el punto de vista que naturalmente me salió, ¿no es cierto? Yo era el que vivía en el barrio Alto, mis compañeros fueron los que llegaron al colegio que entre comillas eran de nosotros. Ellos eran minorías. Así que esa es la razón. ¿Podríamos decir que es tu película más personal? Uy, qué difícil. No sé, no sé. Es que en otras como en... No sé, porque curiosamente todos han sido unos viajes muy personales. Yo creo que lo que he aprendido y lo que he aprendido es que si no es personal no tiene sentido hacerse. Y pese, claro, pero el viaje con Violeta fue muy personal. La Buena Vía, terriblemente personal. Echo del Desierto, muy, muy personal. Y he hecho otro trabajo ahora más para televisión, quizás como serie, quizás me he podido desprender un poco más de la necesidad de que sea mi voz y yo estar ahí. Que se pierde algo con eso. Una especie de inocencia. Bueno, yo de afuera, como crítico de cine, yo me atrevería a decir que podría ser tu película más personal. Solo con el insumo que tengo y... Es la más intuitiva en algún lado. Es la más que he estado ahí. La otra quizás fueron mucho más esforzadas de trabajo, de sacarla, de pensarla, de complejizarla. Pero han sido viajes muy personales todos. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la corporación ya por la película y a Don Andrés. Hace rato que no había la película y lamentablemente no encuentro una vigencia tan presente, por decirlo de una forma. Han pasado 20 años de la película y 50 años del hecho histórico en sí. Y creo que lamentablemente no ha cambiado nada. Solamente ver la escena de la misa cuando están los comentarios y absolutamente los comentarios que se escuchan a diario. Y de un buen tiempo hasta ahora y que se van a seguir escuchando lamentablemente. Es una polarización terrible. Entonces creo que tiene esa vigencia tan terrible pero a la vez también tan inocente porque vemos todo el rato al pobre Gonzalo tratando de entender y finalmente no entiende nada. Más que nada siente nomás estar siendo testigos de lo que pasa con su mamá que ocurre al papá. El papá feliz de la vida y que quiere irse a Italia y ese mundo terrible que va pasando y que pasa que pasa cuando vemos maravillados los aviones que pasan y vemos el real significado de las cosas. Y el momento tan triste, por ejemplo, de la casa nueva. Yo creo que el único momento a propósito de la paleta de colores como más brillante, entre comillas, que vemos la casa hermosa, la están cambiando, la alfombra blanca y pum, como que aquí no pasaba nada y por fin estamos felices y contentos en la casa nueva. Y lo otro de una brochada que se cambió todo. Entonces, un cambio tan doloroso, tan radical, pero alguno dirá tan necesario tal vez. O sea, eso lamentablemente es lo que está pasando. A ver, una pequeña pregunta. Es técnica más que nada, perdón la pregunta, pero yo no sabía. Hasta hace un tiempo yo pensé que el director era el que hacía como toda la película y después ya la montaba. Después me enteré que no, el montajista después. No, que los directores quieren hacer una cosa, los productores dicen que no, que esto lo cortaron, que esto lo sacaron. ¿Cuál es el real papel que desempeña el director? En este caso, usted hace la película porque acaba de decir que hay un mural. No, eso se sacó. ¿Qué otra escena se sacó? ¿Por qué quedó? No sé si la pregunta es que quedó conforme con su resultado, pero ¿qué hace el director en el fondo? A eso me refiero. No quiero decir que no suene peyorativo, pero eso más que nada. Gracias por el comentario. ¿Qué hace el director? Yo creo que depende de cada director, pero supuestamente la visión, él da la visión de la película y está siendo colaborado por gente mucho más especialista y que sabe muchas más cosas que el director muchas veces. Pero claro, es la visión global de la película y están todos los estamentos. En mi caso también escribo, creo que no porque me considere escritor, pero porque es la única manera de poseer, digamos, a la historia. A mí me cuesta mucho, de hecho, recién ahora voy a hacer una cosa que no he escrito y me siento extraño, y me cuesta mucho meterme adentro. Entonces el director es el que da la visión y están todos los procesos, ¿no es cierto?, de diseño, preproducción. Y son impresionantes los equipos. Yo veía el arte, veía... porque Rodrigo Basá era director de arte, ha seguido trabajando, y Rodrigo Basá es un gran hombre de teatro, director, dramaturgo, hemos escrito cosas juntos incluso. Es un sabio, ha dirigido dos temporadas de los 80, fue director de arte de los 80 siempre. Entonces, sin él, evidentemente, la película sería mucho peor, pero muchísimo peor. La montajista, muchas veces nosotros escribimos de nuevo la película en el montaje. Llevo un trabajo con una mirada nueva, sin enamorarse de lo que filmaste o no filmaste, cuánto costó hacerlo, la escritura también, ¿no es cierto?, es como el diseño, los planos están en la escritura, pero una vez que el guión pasa al director ya uno se olvida de eso. Entonces, ¿para qué decirlo a actores y actrices? Entonces, por eso digo que hay muchos padres y madres de estos, sin duda, sin duda. Y el cine depende de cada figura, o sea, en ese tiempo era celuloide, entonces había mucho menos, era un poquito un acto de magia, ¿no es cierto?, uno veía como una reproducción en un video lo que podía estar grabando, pero iba al laboratorio y el laboratorio salía y salió bien, y el asistente, que es un cabro joven, tenía que cargar la cámara, y cargar la cámara era manipular el celuloide, o sea, tenía la responsabilidad total. Entonces, de alguna manera, dirigir es confiar, y ojalá canalizar las energías creativas y los talentos de mucha gente y darle una mirada y una visión, creo yo. Bueno, debo decir que igual la película me genera muchos sentimientos, porque siento como que me siento identificada con el lado de Machuca, y igual crecí en un ambiente bien dual. También fui a un colegio en donde fui yo la minoría, entonces como que me remueve muchas emociones. Siento que, y esto lo digo con mucho respeto, pero siento que muy pocas películas chilenas pueden retratar la esencia y como el corazón de lo que significa ser de población. Entonces, me pasa con Machuca que veo eso, y quería preguntar, ¿por qué lo digo? Porque por los códigos, por el lenguaje, por la forma de comunicarse, o sea, como que me siento reflejada en eso. Y quería preguntarte a ti, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hiciste? Porque hace un rato dijiste, yo era como el de la clase alta, entonces cuando tuviste que escribir e inmiscuirte en esta historia personal, ¿qué hiciste para captar este mundo que para ti puede ser muy ajeno? Entonces, o sea, en ese momento digo que eso me tengo como duda, ¿qué hiciste, cómo investigaste, fuiste realmente, fuiste a acampamentos o no? Eso, gracias. Gracias a ti por el comentario y por contar tu historia. Como hay mucha génesis de la película, mucho inicio, el concreto que lo he contado, estaba trabajando con una persona que nunca más trabajé, que fue a ayudar a La Fiebre del Loco a escribir, se llama Gilberto Villarroel, que es muy simpático, genial, y él tenía un guión, me estoy dando una vuelta larga, pero voy a llegar, un guión de unos jóvenes de 13, 14 años, que iban a ver Fiebre de Sábado por la noche, y quedaban locos con la película, y eso, esa era como la primera parte de la película, y la película era en la discoteca, imitaban así como Tony Manero, la película de Pablo, imitaban a Tony Manero y qué sé yo, y de repente se ven enrolados en el conflicto del Beagle y son raptados por un militar argentino, y la película es una locura. Y yo le decía, pero saquemos esa parte de los argentinos y hagamos la película a los jóvenes, que van a ver Fiebre de Sábado por la noche en esa época, porque fue mi primera película de 18, yo tenía 11 años, y fui a ver Fiebre de Sábado por la noche, entonces me sentía muy conectado con eso, y ella me dijo, no, 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 a mí me interesan los argentinos, entonces le conté a mi señora, y me dijo, lo que pasa es que tú quieres hacer la película, que me has contado tantas veces de tu colegio y de tu infancia, ay, sí, ya, ya puede ser. Entonces ella es el génesis, pero el génesis tiene que ver con el gran cambio de que un niño de clase alta pudiera tener una relación real, diaria, cotidiana, y que hubiera un contacto real con clases distintas. Finalmente, esa es la génesis de la película, yo decía, mi hijo, tenía ese minuto, era un chico, mi hijo no tiene esa posibilidad, no tiene esa posibilidad yendo al mismo colegio, viviendo a cuatro cuadras, y entonces, de alguna manera, no era ese Chile, para bien y para mal, de hoy día tan, tan segregado, tan separado, y particularmente mi experiencia, que es la gran experiencia educacional, yo siento que no aprendí nunca, ni en la universidad, ni en el colegio, nada académico, y quizás lo que era que la gran experiencia fue haber podido compartir con un grupo grande, porque en mi curso quedó hasta el final varios, muchos niños, o sea, la historia es distinta, o sea, en el fondo, los niños, esta experiencia, como está puesta acá en la película, era de los niños más grandes, de séptimo para arriba, metían a cuatro o cinco niños de las poblaciones cercanas al curso, pero en mi curso, yo tengo una foto de segundo básico, y éramos muchos, para las fotos somos 47, o sea, no aprendíamos nada seguramente, seguramente faltaron dos o tres, casi 50 niños en una sala, con una profesora, y de la población, yo conté ahí casi 20, 18, 19, entonces era una interrelación muy real, que funcionó, sinceramente, porque hay muchas miradas de este tipo de integraciones, de mucho dolor alguna, de pasarlo muy mal, pero no fue mi experiencia, porque de alguna manera se hizo brutalmente, pero se hizo masivamente en ese minuto, entonces, no sé si te contesto la pregunta, pero de alguna manera, yo mismo vivía a cuatro cuadras de población, jugaba ahí, o sea, de alguna manera había un contacto real, que vivía no siempre, ¿Mantienes algún tipo de contacto con aquellos compañeros de distintas clases sociales hasta hoy en día? ¿Hay algún tipo de vínculo vivo en ese sentido? Sí, o sea, son compañeros de curso, o sea, tan vivos como compañeros de otras clases, digamos, yo soy un poco esquivo para algunas cosas, pero sí, estamos en contacto, y para la película, yo fui a entrevistarlo, fue muy potente eso, fue muy potente, porque entrevisté a mi curso particularmente, pero a otras personas también, claro, porque uno es niño y vive otras realidades y no se da cuenta de todo lo que se está viviendo, pero a la vez te das cuenta de lo que se está viviendo, entonces, muy potente. Yo también he visto esta película, esta es la segunda vez, la vi cuando estaba en el colegio, creo que cuando uno crea algo, la crea con intenciones, que va muy de la mano con todo lo que se ha comentado, y especialmente la última pregunta, veo, cierto, lo circular que es la vida, Machuca relata algo que pasó hace 50 años, que fue hecha hace 20, y que también se ve reflejada hoy en día, de alguna u otra manera. La pregunta que yo quiero hacer, que son como dos realmente, es la intención o el mensaje que se quería presentar con Machuca, tuvo que ser algo, tiene un mensaje, tiene una finalidad de la creación de Machuca, también el cómo se hizo o el por qué se hace desde el punto de Gonzalo, y cuál era la idea de ese entonces, y cómo va evolucionando este mensaje, porque hoy en día, al ver, yo creo que cada uno aquí en la sala, cada uno, cada una, también se lleva una reflexión, entonces, cómo la idea original también se puede ir modificando, o si sigue siendo la misma, al público que la ve hoy en día o que la va a ver en 20 años más. Eso, muchas gracias. Gracias, de matriz, en la película, me pregunta, sinceramente, nunca trabajo con un objetivo temático, yo me enamoro de los personajes, y muy, muy para adelante me doy cuenta, ah, esta película me tinca que se trata de esto, y va cambiando también, ¿no es cierto? Lo que le contaba a ella, tiene un poco de verdad, o sea, hay ciertos motores, otros motores que yo sentía que esta micro sociedad representaba también al país, ¿no es cierto? Era como, es mirar como por el, por la cerradura, digamos, y ver un, una micro, un micro mundo que es un espejo de lo que está pasando en el macro mundo. Esas son las razones, pero, pero, como, ya, ya, verbalizar un mensaje como que no, no lo hago, no lo hago, y me, como que me niego a hacerlo, siento como que destruyo la experiencia, es como, es como el lenguaje hablado, ¿no es cierto? Si tú te metieras en mi cabeza creo que soy más entretenido de lo que soy capaz de secuencialmente decir la idea. Y siento que la gracia del cine y si aspira a conectarse es conversar, obviamente, es ponerle palabras, pero, pero, como yo estoy detrás de esto, no, jamás lo encuadraría. Y lo digo de verdad. Entonces, no creo que hay un mensaje, hay ideas, ideas, o sea, son las ideas que hemos conversado, ¿no es cierto? El tema de las clases sociales, la relevancia, el sueño, el reflejo del, no sé, el paralelo de la infancia con la adolescencia, con el país, adolescente, que se quiebra, que tiene que madurar a la fuerza, a palo. Entonces, son muchas ideas que seguramente si nos siguiéramos conversando aparecerían muchas más y yo estoy limitando esa posibilidad. Entonces, no, como que me niego. Pero, como yo soy el crítico de cine, te digo que, sí, el mensaje de la película yo creo que es eso, es como se difumina a través de todas las películas el sesgo o la señal, la última señal de humanidad que puede quedar. Casi siempre las películas de Andrés son terriblemente tristes al final. Yo creo que es la película más triste que he visto en el cine chileno y aprovecho de decirte y me da rabia que me hiciste pasar por esa experiencia en La buena vida. Es una película trágica, es terrible y fue mucho antes del estallido social y cada vez que les pregunten ¿por qué hubo el estallido social? Ustedes digan vean La buena vida. Ahí está todo. Y es terrible. Ah, y mi novela también, pero esa es otra cosa. Cuenta Ruth. Pero, yo creo que esos son los mensajes que trata de instalar él. Es como un modelo, un tipo de instalación y un paradigma particular nos destruye y nos destruye y nos elimina y nos difumina en la historia. Y creo que en ese sentido también está súper claro ese foco cuando vemos Ecos del desierto que para mí tal vez sea lo mejor que ha hecho Andrés porque ahí podemos ver cómo alguien lucha incansablemente porque no se olvida pide ese olvido y es casi poético porque ocurre en un... O sea, ustedes vieron Duna o Furiosa vean Ecos del desierto y el desierto es espectacular como sale en esa película moral, éticamente, estéticamente. Eso puedo decir yo y como no te lo respondió él, lo respondí yo. ¿Viste? Yo habría hecho algo mucho más estúpido entonces no... Por eso soy director solamente. Esta película yo la... La primera película chilena que vi cuando era chico mi abuela me la recomendó me dijo un día que estábamos viendo el TVN la dieron en los comerciales le dijeron Machuca así como hoy día a las 22 horas y mi abuela me dijo vean esa película es súper buena y yo la vi y desde ese entonces creo que ese hito, ese antecedente en mi vida ha sido fundamental para nunca desprestigiar el cine chileno porque mucha gente de mi generación amigos míos con los que converso de cine chileno me dicen no, que no me gusta que siempre el golpe de cosas así y bueno yo soy en verdad bastante asido al cine chileno y una de las observaciones que puedo hacer ahora con el tiempo de esta película es que yo no noto no sé si existe pero por lo menos yo no noto que haya un sesgo un sesgo marcado o una cosa muy maniquea de decir estos son los buenos o estos son los malos así porque me pasa mucho de repente ir a salas de cine las funciones y ver que es demasiado cargado para cierto lado las cosas entonces me gusta que se pueda apreciar esto en su humanidad sin negar la humanidad de ninguno de las dos partes a mí me pasa no sé mi experiencia de repente igual me han dicho cosas porque soy hijo de carabinero cosas así entonces si no me siento muy cercano a las causas que los artistas que yo admiro mucho levantan como con mucha con mucho fervor la nona fernández por ejemplo es mi escritora favorita y yo no soy no comulgo con ella en ninguna cosa política pero si con su escritura y con su lado humano y eso es lo que yo intento rescatar siempre de los artistas no me importa si este de acá o de allá pero tienen que haya humanidad que no neguemos la humanidad de un artista solo porque tiene cierta visión política ahora mi pregunta era algo mucho menos polémico es la relación con la música como se gestó la música si hubo un diálogo de quiero que suene así o total libertad porque bueno yo soy compositor estudio composición y me gustaría saber como se trató de ese respecto gracias gracias por tu comentario por contar tu historia hay trabajo con Miguel Mirante y Miguel Tobar que también son amigos y y se trabaja muy en proceso de alguna manera lo que hacemos es yo edito con ciertas músicas que a mi me gustaría y se las paso y ellos me empiezan a pasar versiones no necesariamente ni similares ni nada pero como ellos interpretan mi incapacidad de explicarles lo que quiero sino que tenerles que mostrarles y ahí vamos corrigiendo en conjunto vamos corrigiendo en conjunto en función de de las necesidades dramáticas en función de si quiero que vaya en contrapunto a lo que estoy contando que vaya a favor de lo que estoy contando y y ellos no sé cómo me entienden o no me entienden y no me hacen caso pero finalmente me gusta y y eso y ahí y este periodo también tiene algunos temas musicales que tienen que ver con la con la posibilidad de hacerlos ellos hicieron uno acá que es cuando los niños toman leche condensada que es producción y creación de ellos y y hay un par de temas de del pollo fuente que en ese que hace 20 años se le acusaba de no acusaba pero de ser de derecha entonces me gustaba que escucharan el pollo fuente en la población por ejemplo siento que esos cruces ocurren siempre ¿no es cierto? en Chile se me acuerdo a ver un programa de Pedro Garcuro se me olvidan los nombres pero estaba una cantante muy famosa chilena que es que participó con la VIN en una campaña Miriam Hernández con Viviana Díaz de la agrupación de Derecho Humano y ella acaba de de salir cantando en la campaña de la VIN estamos hablando en el año 2000 algo así y Viviana Díaz no aguantó ser fan entonces yo siento que eso eso por ejemplo quería reflejarlo en la película y hay y en la FIA el niño se emborrachan por primera vez hay un grupo que es español en rigor pero cantando una canción en inglés de la época entonces también la música ha sido muy fundamental y Miranda y Tobar han sido que son dos personas Miguel Miranda y José Miguel Tobar unos grandes compañeros en ese sentido de hecho la música la música es súper relevante también en Violeta se fue a los cielos obviamente el biopic extraordinario que hizo Andrés sobre nuestra querida cantautora Violeta Parra y también solo como complemento a lo que dijo recién el joven acá es que el porcentaje de películas chilenas dedicadas al tema de la dictadura es ínfimo hay estudios de cine chile que pueden ver cuantificado y cualificado es como un porcentaje que no supera el 14% hay una amplitud de temáticas muy grande mismo Andrés ha hecho películas que no tienen que ver con eso y entonces en verdad no pero pero entiendo ¿cuál crees tú que es el aporte más particular de Machuca al cine nacional? ¿por qué muere Manuela en el clímax? y la tercera es ¿cuál es tu personaje favorito de la película y por qué? Chuta aporte 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 al cine chileno aporte más particular yo tengo una una mirada del cine chileno o de la generación hoy día hay como cinco generaciones haciendo cine increíble con mucho talento de verdad y y la primera película que hice es historia de fútbol fue después de una crisis en el fondo volvió la democracia o recuperamos la democracia se creó una cosa que se llamaba Cine Chile que era un una cosa compleja era como el banco banco del estado prestaba dinero a los cineastas y era a través de un de un crédito blando digamos pero con aval de los bienes de los cineastas a partir de entonces los cineastas volvieron los que hicieron cine acá heroicamente en la dictadura y se hicieron buenas películas en un grupo se hizo Johnny Cienpeso se hizo Los Náufragos se hizo o se me olvida cuál otra pero la de Perlman la de Perlman Leo Kockin hizo otra la Tatiana Gaviola que estuvo en Quincena también también y y pasó que claro de seis películas que se hicieron dos recuperaron el dinero cuatro no y se empezaron a endeudar los cineastas y capotó todo o sea era como de alguna manera meter el mercado no 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 el espíritu estaba muy bien pero no 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 la realidad ni del mercado chileno y las ganas o sea sentían era como que volvían los héroes realmente entonces fue muy fuerte el año 96 97 se acabó el cine chileno no había cero cine chileno y ahí nosotros lo hicimos a través de una cooperativa a través de juntar tres cortos historias de fútbol y fue y como nosotros ya con hacer la película era total triunfo y le fue bien en la sala y y lo invitaron a festivales y y fue el único estreno chileno en el año 97 entonces desde ahí hasta ahora han pasado mucho hito y yo siento que esa película hace historias de fútbol como que oye si este hizo una película oye si este no sé qué que de alguna manera hizo un impulso sinceramente lo digo así o sea con poca moda lo digo hizo un impulso a hacer cine hacer y yo creo que machuca hizo un impulso un poco a como a se puede hacer una película más grande se puede hacer una película personal y que la gente vaya se puede hacer una película que le vaya bien en los festivales hay que la gente y que tenga audiencia yo siento como que eso lo logró y después han habido hitos no sé yo siempre me comparo como la generación de yo soy futbolero del chamaco valdés de negro humá como que jugaban la pelota eran buenos pero pero ahora está Alexis Sánchez o sea otra cosa o sea lo que hace Pablo Larraín y que hace Lelio y que lo hace Albert y estar a ese nivel es como estar jugando en el Barcelona y yo creo que machuca algo tiene que ver con eso un poquito ese impulso de que se puede hacer es distinto cuando no hay estrenos hacer algo a cuando a una película que funcionó y funcionó afuera entonces yo siento que a nivel industrial y de a mis colegas yo creo que fue un referente un rato y ese es el aporte yo siento la segunda pregunta obviamente se me olvidó la segunda pregunta es ¿por qué Manuela muere en el clímax? ah esa fue una pelea esa fue una pelea con mi amigo Mamu Hassan yo tibio no quería matarla pero fue una discusión tremenda y voy a cometer me voy a decir pero con respecto a lo que hablábamos antes o sea en la conversación era ¿qué muere? ¿qué mata la dictadura? los que dicen la verdad y los libres y Manuela y los valientes y o sea había que matarla había que fui acusado de muchas cosas por esa muerte pero estoy seguro que había que matarla hoy día ¿y la tercera pregunta? la tercera y última pregunta es ¿personaje favorito de la película? no, eso es imposible ¿o más de uno? ¿quién puede ser? no sé puede ser Manuela también esa vamos a quedar vamos a quedar para Infante ¿no? ¿ah? Infante o sea que Infante tiene lo bonito de Infante que para que vean cómo se hacen las cosas con la libertad que estábamos creando hoy día me convenio libertad a nadie le gustaba o sea hicimos un casting intentamos radio gente y claro cuando Ariel por Machuca al minuto dijimos no este es Machuca y era mucho más niñito todo porque todo esto con mucho tiempo entonces ensayamos con ellos y para Infante hoy nos costó nos costó nos costó y ya finalmente por radio y llegó este niño y a nadie le gustaba dije no él va a ser pero no pero si no actúa él va a ser y fue y no se dedicó a la actuación ni a nada pero 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 sí entonces pero pero es difícil pero no sé es difícil pero entre Manuela los tres son queribles a los tres tengo cada uno tiene una escena que me que me emociona sí el padre el amoroso ese padre el exactor olvídate lo amoroso que se murió un gran maestro y ese ese está en la batalla de Chile en el capítulo 3 es uno de los protagonistas para que lo vean ahí como pero es un documental como persona real trabajaba en Chukicamata para el golpe veanlo Ernesto Malbran un gran gran profesor creó la escuela de teatro La Mancha una escuela tremenda hizo muchos actores muy importantes fueron ahí bueno primero que nada felicitarte Andrés y también muchas gracias por volver a a ver esta esta película veo que muchos de nosotros somos más o menos de la generación de de Machucas no tú yo no sé a lo mejor un poquito de antes dice pero yo más que hacer como preguntas me gustaría hacer como una reflexión también acerca de la película y los guiños que haces tú con algunos elementos por ejemplo cuando el padre se despide de los niños entra no sé esto a la sala donde ya estaba este militar el sedero que se yo y saca a Dios de esa escena saca a Dios del colegio y se despide y se para Pedro y lo hace muy al estilo de la película de la sociedad de los poetas muertos de John Keating ese es un guiño es como el padre para mí es como el héroe de esta película y el mensaje puede ser un poco de decepción matar a Manuela por ejemplo eso gracias gracias solo una anécdota que es divertida que también libera un poco con respecto a la no que esto que tiene que ver con el cura y por eso lo digo yo entrevisté al cura real y me lo encontré como tres meses antes que que salía la película y era muy muy parco él igual se acerca a mí y me dice bueno ¿cuándo va a salir la película? me dice luego le digo luego luego y se murió antes una pena era un personaje y él me contó la escena de la que es en la capilla del colegio o en la iglesia donde él está el capellán del ejército haciendo la misa y él entra y va al tabernáculo donde está cuerpo de Cristo yo sé yo y dice se come toda la hostia y dice acá Dios no está acá y se va y yo le mostré la película antes de salir a todos los sacerdotes porque fue un tema yo quería ponerle al personaje como el cura real y me dijeron no mejor no todo político entonces ya salen los curas que eran como 20 curas algunos muy amigos y se acerca uno y me dice super buena la película pero no me parece real que Gerardo haya hecho eso en ese minuto y le dije sí está bien pero él me lo contó y me parece interesante para la película no no pero no entonces llega otro y me dice no 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 si lo hizo si lo hizo y me consta y después llega otro no 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 fue Gerardo fue Robert Warner que era más más grande más no y empezó una discusión entre ellos y dije qué liberación qué liberación más grande o sea no y me pasaba mucho a mi compañero cercano del colegio me decían oye eso me pasó exactamente a mí increíble cómo captaste eso y otro me decía eres un gran mentiroso es bonito no bonito pero era como que uno no tiene de nuevo un poco hablando de no no tiene control sobre esto no tiene con suerte intenciones buenas y malas digamos pero pero entonces claro si si yo sinceramente no le hice con el guiño la peli no me acordaba de o sea me encantó la sociedad los poetas muertos pero no me acordaba de eso te juro por Dios entonces después me lo conmembraron pero por qué no me dijeron por qué no me dijeron pero a mí lo más importante de esa escena el cura y el y Pedro Machuca que aprende inglés aprende a saludar cuando parte la película el amigo le dice que tiene que pararse cuando entran a la sala y cuando se despiden no es cierto él está él está desubicado después de y ahora él aprendió y en inglés contesta pero ya no sirve de nada eso entonces no por ahí va pero yo no lo habría puesto porque es muy literal de verdad después me van a creer que pero bueno pero ahora ya lo sabemos 20 años después quería hacer una pregunta en específico de la esta película en sí quería hacer más que nada tengo esta duda de como tú como creador bueno tú piensas cosas de la nada supongo y dices oh esto puede ser una buena idea y después al momento de de tener el poder de decisión y decir ya yo voy a hacer esta película porque tengo esta idea en mi cabeza y no se va ponte tú bueno como antes de decir la voy a hacer como que se te pasa por tu cabeza como que intuición o tienes intuición de que va a ser exitosa como sabes que puede llegar a ser buena para el público o en realidad nunca piensas como lo que el otro va a pensar si tú simplemente piensas en tu idea y dices ah ya esto es bueno porque lo tengo claro no sé si se entendió la pregunta más que nada piensas si entiendo más o menos al momento de hacerlo piensas más en lo que los otros van a pensar o siempre tú como con tus ideas propias yo creo que ha ido evolucionando esa energía al principio es muy intuitiva y fresca y sin la experiencia entonces es como yo corro y entonces es como correr una maratón por una primera vez es distinto que correr la cuarta vez ya sabes lo que tienes que recorrer entonces de alguna manera yo creo que machuca fue intuición no más intuición pero pero nunca pienso o sea obviamente siempre pienso en la audiencia pero yo como audiencia el cine particularmente el cine se cierra en la conexión con el público pero finalmente estoy haciendo la película para mí y rezo o pido o tengo fe de que va a ser una conexión con la gente que es vital no solo por la subsistencia de esto sino por el sentido de esto pero no pero también tengo claro que si uno pone esa ficha adelante oh no esto va a ser un éxito por razones externas a mí por lo menos no me resulta eso y no me da la energía para llegar a ni siquiera a escribir el guión tiene que ser una necesidad de querer contar la historia y eso es muy de a poco y todas las veces que yo por ejemplo como es tan largo este proceso la mayoría del tiempo estoy diciendo esto no le va a interesar a nadie nada ¿por qué le va a interesar a esta algo? no me pasa siempre que estoy haciendo la mezcla sonido que es lo final y se me ocurre ir al cine no lo hagan dije ¿por qué no hice esta película? obvio si la película que estoy haciendo no le va a interesar a nadie entonces eso entonces de alguna manera es un proceso que nace por necesidades de hacerlo y ya también como un oficio en mi trabajo también a esta altura pero eso entorpece ese flujo te diría entiendo ¿me entendiste? no, sí sí tiene sentido porque como están las inseguridades que a veces uno admira a gente y piensa hoy esta persona tendrá esas inseguridades esos pensamientos que le dicen no, no va a ser buena esta película pero usted me acaba de decir que sí así que no inseguridad todo el rato mi pregunta es ¿cómo se te ocurrió ser director de cine? ¿cuál fue el proceso para saber qué es lo que tenías que hacer como director? y eso ¿cómo tú pensaste que necesitabas dirigir una película? ¿cuál fue el impulso? ¿tenías historias ya en mente desde antes cosas así? cortito lo contesto pero yo estudié como cosas nada que ver me empezó a gustar la fotografía pensé que quería ser fotógrafo director de fotos me metí cursos de eso de dirección de fotografía y ya después de estudiar dirección de fotografía dije oye ya había hecho muchos cortos como director de fotos y dije oye ¿qué pasa si dirijo algo? pero nunca en verdad y adapté un cuento de Benedetti que me encantaba y fue con un día de filmación nada pero esa fue una experiencia como con el trabajo con los actores el crear algo la sensación de crear magia un poco en un momento que no existía la facilidad que ahora la conexión con la imagen era otra en ese tiempo era un proceso mucho más mágico de juntar imágenes de provocar significados crear significados crear emociones entonces me enamoré de ese proceso a partir después de un camino largo haciendo cosas que quizás me sirvieron en algo pero pero que no es que no no indicaban que iba a dirigir ser director así que fue un camino como en la búsqueda de algo siempre que no sabía lo que era y esto me cuando llegué a esto dije ah ya sí acá parece que sí pero eso era la idea de algo porque todavía había que hacerlo primero algo que no tiene que ver con Machuco propiamente tal pero me nace la duda sobre dos películas anteriores tuyas que es Historia de fútbol y La fiebre del loco y se complementa con lo que acabas de decir por ejemplo de La anécdota del cura tú para tus películas y esos diálogos que tienen estas dos películas que mencioné tan como frescos de personajes que son tan como que nacen en esas películas nomás tú haces prácticas de observación vas a los lugares te entrevistan con gente historias que tú puedes decir oye esto nunca se me hubiera ocurrido y es perfecto muchas gracias ¿haces ese tipo de cosas prácticas de observación? no sé si te hago todas las preguntas tengo otra pregunta te la hago el tiro yo creo que como yo tengo la sensación de que también lo he descubierto más grande viejo ya es que finalmente siempre he sido solo observador como que no no me gusta ser o sea esto me incomoda me siento más cómodo allí atrás mirando y de alguna manera soy un recopilador de eso y me gusta recopilar eso entonces curiosamente tengo un pésimo oído musical no soy capaz de cantar pero creo que tengo buen oído para los diálogos para escuchar para entender para la sensibilidad del idioma del lenguaje entonces no hago algo sistemático siempre cada película requiere investigación o sea desde el momento histórico pero pero es como exponerse me trato de exponer en la vida y exponerse un poco a los temas o sea por ejemplo La Buena Vía nace que una película que nace en una peluquería porque alguien me contó Rodrigo Basada me dice oye tenés que conocer a estos personajes y ahí nace entonces no tenía nada que ver yo con ni ese mundo ni la peluquería yo con Beleta Parra lo mismo o sea con Carmen Gertz en la eco del desierto o sea son como aventuras que uno se mete mucho más allá de la investigación te diría Gracias la otra pregunta cortito es ¿qué le dirías nos dirías a los directores de cine jóvenes hoy día sin plata? ¿qué nos diría mensaje? Cásense bien Yo diría que nada o sea el contexto es muy especial o sea siento que yo estoy un poco impresionado del contexto del tema de la imagen de la inteligencia artificial estamos en algo que yo no estoy entendiendo mucho que me parece cautivante y por un lado muy democrático y por otro lado muy terrible entonces no 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 computo bien todavía creo que por un lado hay un un abono artístico mucho más profundo veo las primeras películas que están haciendo son mucho mejores que las que alguna vez hicimos nosotros pero también veo desconexión por diversas razones no solo por las mismas películas pero hay una desconexión con la audiencia todavía no logramos encajar y el comentario y el y lo que eso es como el contexto ¿no? y en lo personal pues a fijarse menos en lo otro y fijarse más en lo que uno en lo que uno realmente lo está moviendo por contar es obvio lo que estoy diciendo pero y requiere en un mundo de las redes sociales con la cantidad de estímulos con la cantidad de la 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 como adicción a la comparación es difícil crear libremente hay que ser muy valiente y yo creo que los creadores que que quieren conectar con la audiencia con con el otro tiene que ser sacar su voz así como dice el padre me robaste escuchar machuca ¿no es cierto? como que ese ese es mi mi único que lo que trato de hacer hoy día yo y que y que me cuesta me cuesta sacar tu voz yo siento que que también hay una voz que yo veo que en historia de fútbol por ejemplo incluso machuca que quizás nunca más en mi vida voy a tener y es una voz de frescura esa voz hay que permitirla salir entonces eso escucharse ¿cuáles son las temáticas hoy día? 2024 ¿cuáles son las temáticas? yo creo que son millones y creo que curiosamente no hemos sido capaces de hacer las películas de lo que nos está pasando las películas que yo entiendo que están ocurriendo no están no están hablando de lo que nos está pasando yo no he visto no he visto la última el que pasa baila pero no he visto la película el estallido realmente que 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 explique el poestallido de alguna manera que nos cuente algo de eso yo siento que que el país está demasiado activo cambia de tema con una rapidez alucinante y y que meterle profundidad está difícil bueno démosle por favor un fuerte aplauso a don Andrés Wood gracias por estar acá esta noche gracias aplausos aplausos gracias